Matías Chiquito Díaz de León rindió protesta como vocal ejecutivo del INE en Zacatecas. El nuevo delegado del INE en la entidad planteó el compromiso de intercambio con partidos políticos, con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IES, con los tribunales y desde luego con los ciudadanos. Dentro de las actividades que el INE tiene en puerta está la Distritación Federal para Zacatecas. El 26 de agosto se llevará a cabo un foro con este tema y el 5 de septiembre se presentará el primer escenario. El objetivo es fortalecer el sistema electoral y el sistema de partidos políticos para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos ciudadanos. Mexicanos y los latinos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, me permito abrir la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y latentes que en ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha incumulado. Y si así no lo hiciera, habrá quien me lo demande. Que así sea. Muchas gracias. Vamos a terminar, atender lo que está en cuenta y prepararnos para el proceso que a vuelta de año estaría iniciando, 2017, 2018, y será un proceso tal vez más complejo porque vivieron en el 16, en este año, más complejo que el del 2015, vamos a una elección casi completa. Tres, las, totalmente, las elecciones federales, presidentes, senadores, diputados, alcaldes y ayuntamientos en el Estado. Solo la de gobernador se nos va a quedar hasta. Para la siguiente, para hacer un proceso complejo. Y con la experiencia que tuvieron o tuvimos ya en el 2016, podrán o podremos saber qué vamos a fortalecer para el 2016 y 2017. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.